Hay un mundo, mil planetas que vienen y van Satélites, cometas y estrellas, hay más Millones de personas, formas de pensar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, prueba vaya el sol En el desierto, en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Por eso tú cuenta conmigo, prueba vaya el sol Por eso tú cuenta conmigo, prueba vaya el sol En el desierto, en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Ahí yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si hoy ya te encuentras en peligro, me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Cuenta conmigo por favor Para seguir cuidando de tus derechos Cuenta siempre con Cana Cuenta conmigo por favor 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 Cuenta conmigo por favor